Tomo a Dios seis días, un paraíso, un edén y el esplandor de la creación en este planeta Y después de haber hecho al hombre, miró y vio que aún así su obra estaba incompleta Como árboles, cielos, mar, las aves y las bestias incompletas Mas sin molestias, el creador cerraría sin mucha modestia Y como gran cierre, punto final, pondría un gran signo de exclamación La plataforma le den las luces, las estrellas y la audiencia a toda la creación Y durmía al hombre y tomó un hueso, no de su brazo, de su cuello, ni su talón Sino de sus costillas, el hueso más cercano a su corazón Y mientras Adán dormía, el mismo dedo de Dios creó su obra más codiciada Su obra más fuerte y aún así la más delicada Capaz de ser frágil como un recién nacido ensolloso Y a la vez capaz de derretir al rey más poderoso La hizo sensible, emocional, hermosa como playa, pero fuerte como ola Y si es necesario, capaz de mantener una familia sola La creación fue completada, no con el cielo, no con el mar Basta con ver que la creación fue completada contigo, mujer Y si Dios te dio tanta importancia y tanto detalle al crearte Aún veo tantas ahogadas en complejo sin capacidad de aceptarse Y veo una niñita abriendo una revista y leyendo el titular Mujer verdaderamente bella Y al ver una modelo experta dice en su mente Soy todo lo contrario a ella Y ya que su entorno gira en medio es que ese tipo de imagen le sobran piropos Ella pregunta, ¿cómo ser como ella? ¿Con qué me visto? ¿Con qué me arropo? ¿Cómo ser así? ¿Cómo esa modelo? ¿Cómo esa actriz? Yo quiero ser bonita porque quiero ser feliz Y es bombardeada con anuncios de cirugía en la nariz Botes y rellenos Y anuncios que preguntan si estás conforme con el tamaño de tus senos Te venden, ten el cuerpo y tendrás el hechizo Porque como dice la novela, mienten Sin senos no hay paraíso Y la niñita ve y ve que ese es el patrón a seguir El cual imitará aunque ella misma se tenga que mentir Y es ahí que las princesas bajaron su corona Y actúan como esclavas Esclavas de la opinión del primero que su cuerpo alaba Y le hacen caso al primero que las hace sentir seguras Que las hace sentir hermosas y un futuro largura Y aceptan un trago, un baile y un paseo Y permiten convertirse en un trofeo Un número en un dedo ¿Cuál serás? La cuarta, la quinta, la sexta Loco con tu cuerpo pero todo lo demás de ti lo detesta Pero la aceptas aunque te contamina Sabiendo que estás matando tu autoestima Breve compañía buscando caballeros en un índice Besando muchos sapos y ninguno se convierte en príncipe Y vives acumulando desilusiones en un saco Pues tu corona está por donde está tu autoestima Por tus zapatos, princesas Con lodo en los vestidos dibujando corazones rotos en la arena Preguntándose si llegarán a ser amadas O si esperar vale la pena Diciéndose que en un cuerpo perfecto Un rostro perfecto, más nada Y no es que quiera ser igual que todas Es que quiero ser notada Porque si no tengo de arriba o de atrás No haré que ningún hombre en mí se fije Pero si es así discúlpame, tú me corriges El problema no es lo de arriba o de atrás que le exige El problema es el tipo de hombre que eliges Hombre que sirva, sirvará por la que tiene más que tú Es su hábito, si quieres que te sirve Pues cásate con un árbitro Pero date tu lugar Que vale más que un motel o en un carro el asiento de atrás Sin una proposición, un anillo y un altar Y hombre que no entienda esto Y le llame a esto tonterías O el más galán que sea De que te vale un galán sin hombría Te dice, te amaré toda la vida Solo acuéstate conmigo Pero me pregunto, me intrigo Como él dice que espera envejecer Conmigo Gracias.